Llevando un muchachito, sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba defancido. El mundo está perdido y hijo entre sus vidas, apenas cuatro años tan chico y ya ladrón. Él vive mientras está, no lloraba maravilloso y que los labios robaron, dijo la humildad. Robó un ovillo de hilo, le respondió lleno, entonces ovillos se vieran encerrados. Señor, yo no lo niego, es cierto que robaron, me faltaba tan poco para poder llegar. Con este barriguete hasta la sur del cielo, no sé dónde se ha ido allá, no más, no más. No vi que hay una carta prendida al barriguete, no me alcanzaba de robarme y qué sé yo. No lo pensé dos veces, me sorprendió en mi marido, por eso mi sargento, por eso es mi ladrón. Si han de llevarme en casa, lo siento por mi vieja y por la ruta de carta que nunca va a llegar. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabras nos sorprendió el librero y entonces el sargento, con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo, ahora sí, por rilo, tu caballo está en secar.